el manito del cane que usted pero concha de mano como uno lo hace ahora con este teléfono que no trabaja la vaina ahora mismo verdad y yo aquí me siento como un saco reporta reporta no no progreso ya la plaga lo debe de saber el gobierno bárbaro así no bárbaro envía contraria viene tú estamos en alemania y aquí se maneja del payata todo 20 nato frío lo llevo más dentro del salón entonces para que los ejecuten de una vez si vamos a llevar el salón entonces para que los escudos tnt controla y eso yo creo que quiénes son eso era un canal de películas que tienes de verdad dinamita la dinamita es el tnt verdad dinamita son muy es ese parece riqui martin está complejado en el papá de canek y eso no hay y la dueña del negocio está por ahí lamentablemente no se encuentra mira ve inténtelo si saca el teléfono le pagamos bajar es que yo va aquí chocando que llegó agresivo ah pero usted se va a comer esto por aquí como así malvado oh pues llevo todo mío ahí entrando tú crees claro cuando en eso los ojitos tuyos diablo ah bueno fácilmente me hacen falta unos lentes si si no por todo frío no por todo frío meta mano mío rompa ah pues se sube esta plaza malvado no no y como y como usted vino para acá preguntando si usted es el dueño para que me de un trabajito no lo que pasa es que yo cuido las áreas comunes porque es un parque del que todos disfrutamos yo mismo vengo y compro en esta tienda claro que cuide las áreas comunes trabaja para el gobierno no trabaja para el gobierno pero usted sabe que uno aporta su granito de arena o usted si usted ve una gente acabando con algo que usted también disfruta usted lo deja eh dependiendo donde es si es por mi zona si puede ser que yo me entiende mucha vaina ahí están ahí las instituciones para eso que los guardia que eso que el bobo que los guardia están ahí pero están como de bulti paquete porque tú no venía un guardia aquí no no si ellos pasan por ahí de vez en cuando los tiqueros no ponme esta mano está todo rompame yo siga ahí esa es esa es esa misma esa misma esa misma esa misma esa misma ya vamos rápido 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 te llenate de odio llenate de valor vamos ya lo que te va a cambiar muchacha ponte una bandanita desde la cabeza y ya ponte una bandanita desde la cabeza y ya es una boina y esa boina roja tú no traicionaste a la familia ahora eres de otra gente no que eso es lo que me es que la boina y la bandanita rara déjame ese español no está bonito si es mío lo compre con mi cuarto que lo que es verdad eh vale una a mi también no no usted no puede ponerse eso devuélveme en tu tinta es verdad es verdad no pues yo lo sano con mata pollo le saco los ay po le sacamos los mocos de un pa de un mata pollo es lo que de short y eres sobre esa sub eso es para gente de otro nivel ese pañuelito usted es rico nosotros somos gente de pobo usted sabe de barrio a a donde está mi hermano yo sé el barrio me crió a mi bárbaro va a seguir con un flow most chino usted chavos como tiene que desaparecibir el enemigo velo ahí no vomita mano vamos ahora dele para allá dale sube sube quien me prete una venda porque me entre trompa y choca del maestro que alguien al bagre a la mafia no ya tiene el baúl ya pero ah pero verdad si ya tiene el baúl si ya tiene el baúl ya está llegando la hora para que trabajemos el reporte a verlo parece a ese a ese tío el que está ahí parado no sé que lo que pase a cuál es el de gobierno que está allá yendo en bicicleta otra cama seguí a va estiqu moving lo parate estas para Morrison ahora que es lo que levanta las manos tu levanta las manos te dije no me cambie cae mal levantado que Ellos dos no me representan, por si acaso. No. ¡Levanta las manos! Todos los que andan en ese carro van a apagar las consecuencias. ¡No! ¡Dale, tío! ¡Ah, hablamos el mal de Magetro! ¡Qué bueno! Resuelva ahí, Magetro, resuelva. ¡Qué bueno! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, que 150! ¡150, Meto! ¡Vámonos, vámonos! ¡Demos un segundo! ¡Ya podemos atracar! ¡Oh! ¿Y ese celular? ¡Oh! ¡Mío! ¡Oh! 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 ¡Ah, pues entonces usted sí y yo no! ¡Vámonos! ¿Me la edite o no me la edite? ¡Nosotros vamos a un disparate! ¡Vámonos! ¡Pero corre! ¡No, no puedo correr, espérate! ¡Ah, es que el mío está roto, hoy! ¡Ok! ¡Te gusta mi espera! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Te la debo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, maestro! ¡Que está de noche! ¡Está oscureciendo! ¡Vamos a poner un par de tigres a raya! ¡Saluda, saluda, saluda! ¡El reporte! ¡No nos ha respondido, sí! ¡Oh! ¿Qué estoy yendo? ¡Por fin! ¡Está despedido! ¿De dónde? ¡De la familia! ¡No, imposible! ¡Tú no quieres trabajar! ¡Te estás despertando ya! ¡No, por eso, madre! ¡Para cambiar de carro! ¡No, pero esto está activo todavía! ¡Esto está heavy! ¡Y eso de que haya uno en el baúl ese! ¡Lo sorpresa! ¡Saca otro carro gris americano! ¡Saca un carro gris de allá! ¡Y nos juntamos en la calle! ¡Ese servidor que no tiene nada! ¡Que está desgranado! ¡Ese pobrecillo, un civilillo! ¡Ok! ¡Paque, paaque, paaque! ¡Paque! ¡Paque! ¡Anda! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oye, qué es lo que es! ¡Venga, hecha pa'cá, vamos a hablar! ¡Mano arriba! ¡Vamos a hablar, hecha pa'cá! Si ustedes están armados, aquí también estamos armados. Si están en delincuencia, también estamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que quieren que hagamos? ¿Están en delincuencia ustedes? ¡Trabajando! ¿Están en delincuencia ustedes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ustedes no son delincuentes, Ana? No, no, no. Aquí estamos atalancados. Yo, yo sí. ¡Ey! ¡Yo también! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, oh! ¡Ey! 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 ¡Ojo! Loquísimo es. Ese anda normal, normal, normal. Normal, normal. No, no, pero en verdad sentamos en la calle trabajando. No hay que pisarnos la manguera. Es verdad. Tiene un... Tiene un psicólogo. Ya andábamos con un herido y tuvimos que dejarlo de rápido. Es verdad. Tienes razón, señor. De estos años. Está bien, vaya. Está bien. Vamos a seguir trabajando entonces. Habla mejor. Hmm. El del Terrenator. Men lo está lindo ese Terrenator. bárbaro bárbaro yuco 20 tú te alquila como rey el mano venga venga porque diga que se va a ser yo me voy a subir pero agarre mi ipad el yuca 20 compadre el mano le dije que deje de comprar con gente fea como usted se llama vigilio como así yo me llamo picholo picholo mental que bendita personalidad no yo soy un muchacho hermoso el que le dijo usted se ganó el récord de la persona más del mundo el mano pero yo soy lo más le falta otro y yo le falta otro mal está diciendo ay ay no hay mano por así no vamos a llegar y a usted le está doliendo la cabeza pero deje de pisar y el acelerador y que eso no es el freno tranquilo pérez dama venga cada ma dama dama señorita no hay mala palabrosa venga vamos allá es un trabajo señorita pero usted estaba ocupada estaba 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 diga si usted estaba ocupada que estaba haciendo que estaba haciendo y yo también pero que estaba haciendo dama dama que estaba solucionando los problemas auditivos seguro seguro no la dejamos aquí mejor que esa mujer como solda no puede traer problemas es que si la soltamos lo van a agarrar aquello entonces mejor no la llamo no 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 vamos a llevarnos vamos vamos a llevarnos a la mejor por eso yo les digo está bien cuidado abran paso abran paso remuevanse del medio lacras remueva el mano pero esa gente va bien el que va mal es usted oye como que cuidado me diré si va eño sureño de donde que usted es de isu no no yo soy de carrellé eso está en el sur si no me equivoco dígame a ve este banco no va a coger odio ya usted cree vamos para otro entonces vamos para el de aquí arriba mano arriba a todo el mundo aquí que lo que es ahora no vimos si los robos estaban activos ah no pero espérate que hay bobos los robos a bancos tan hay bobos y otro rey se fue a pique no lo sé los bancos tan bobos gente creo que vamos a tener que irnos de aquí que no hay no se puede robar bancos ahora mismo yo no entiendo yo no entiendo entonces están todos los policías aquí caballero venga acá venga acá usted que el entonces usted alejandra que ella se llama ella no me llega entonces usted no está vendiendo con la policía usted lo conoce a ellos eh como que yo no he hecho una policía que yo conocía ahorita maestro deje su loquera maestro no te deje cocorita y si ella se pone a calcular a toda la gente que conoció y sabe ya quién es nooo ese no me conoce me conoce hace meses ese tiene que saber tranqui no sé con esa gente mientras tenemos el trabajo hágase loco que usted es extranjero usted de árabe usted sabe de arabia de para allá de donde el hijo son de por arabia no no me puede robar banco ahora mismo vámonos de aquí vamos pero me va a despegar ahí el cuello no le es tan duro maestro pero usted no cree que cometimos un error no queremos reivindicar como usted quiere hacer los que quieren reivindicar para la iglesia van ahora si al mínimo que pueden salir de aquí para la iglesia si si no queremos robar ya vemos como que ese banco tiene mucha seguridad y cuando nos vamos a robar nos sale una equa y atravesar ñau ñau deja ver cuánto cuántos son ustedes somos en verdad si no me equivoco creo que seis tráganme seis biblia por favor tráganme a mí ustedes yo no puedo a usted nos hemos contado porque usted es muy feo no no por eso porque no se me vaya a pegar ahí a la iglesia te van a reivindicar entonces si que podemos hacer yo lo que lamentablemente tengo que seguir conmigo Dios mío usted puede morar por nosotros déjanos libres y danos par de pesos para comida no tenemos un cristiano aquí una vaina que esta gente quiere estar como esta nueva léale léale un versículo de la biblia y hagáme a favor adelante ese ese no se sabe ni el nombre de la biblia bien oiga 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 todas las cosas que queráis que hagan con vosotros también haces vosotros con ellos amén 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 reconocer la verdad y la verdad os hará lebra sigan al señor cuál es cuál es el amén 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 yo me sé uno también amén 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 por otro rehén dios mío y dónde está esa reen como que dios la llamó temprano verdad si dios la llamó nosotros somos creyentes lo contamos exactamente por ese vamos a querer ver de un mecánico que no le dé un mantenimiento rápido esos carritos que son no hay y un chín de gasolina manchín un chingo y el mundo está pidiendo ellos están pidiendo un mecánico y medio galón de gasolina y salida limpia por un repos varios reyes yo tenían ahí que dios y que con la obra que yo están haciendo lo llevo ok deja ver qué pasó no porque tenemos que saber queremos los rehenes tranquilos soltar perfecto mira lo que pasa que ahora mismo me acaban de informar que todas las patroleras de la ciudad para entregar a los nariz de gasolina entonces de momento le podemos traer un mecánico para que le brega y los carros chules de la salida y la vida limpia por la gasolina en verdad y de camino no paramos allá y le echamos ahí está complicado porque si usted se para entonces nosotros también exacto y le echan también no quiero estar gasolina estoy bien nosotros estamos bien yo le puedo pues trae y 25 pesos para que le pude mire vos que piano como que 25 pesos eso no sabe algo de mecánica todavía qué bobo el hueso que la jaja ven acá el oficial güey que era mecánico antes pero dejó eso por la policía lleva adivinando mi carro entonces el hueso que carrazo un ferrario 812 ferrario 812 competición y rubia eso son los amigos míos la calle calles calles y lo de barato el carro fue eso lo va a traer mejor no pero le damos la llave que vayan y lo lleven ayer también ok yo no lo puedo ligar no puedo hacérselo saber porque yo estoy en delincuencia ahora con esas grasas que nos van a perseguir con esos aviones de tierra tienen unos aviones de tierra esta gente unos verdaderos aviones de tierra metros con eso con esos aviones no va a caer atrás hostia chaval que es difícil me la pusieron más ya no que es difícil vamos a tener que embararnos gente sin ganancia no nos podemos dejar agarrar porque no hemos robado ningún banco porque no se puede no cometimos error y si nos agarran perdimos la policía por el barrio soy yo soy yo entréguelo entréguelo pónganse todos sus cinturones acorrelo le ike la obra predide si no agarran gente predide maestro denme una ventita no fuimos cinturones cinturones pero si no lo veo galáctico galáctico o sea todo lo mismo entre mira vamos a hacer lo siguiente para que ustedes se capen primero pásenme y yo lo voy a tratar de mantener a raya atrás les digo la verdad yo siento que estamos en star wars man que ya avanzó avanzó uno ya avanzó un retando seguimiento te lo voy a tratar de dividir todo aquí abajo están chocando ellos que lo que la semana vamos a ver la curva ya la antes y yo son driver ahí aquí ahí ahí se complicó la semana si está está dando dolores de cabeza la siri muchos por algunos lados eso lo estamos trabajando ya tenemos más programadores la familia antes éramos menos ahora hay otro programador más que está también actuando porque hay unos cuantos de los que estaban que están ocupados entonces dios mío dios mío loco la gente se mete feo en el medio bárbaro 99 bárbaro 99 gracias 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 vamos a meternos por la zona de los barrios ahora vamos para allá para los barrios para abajo y mi madre que lío piérdelo sí yo lo voy a perder ahora de chile aquí yo soy un driver es tan cloro así mi tolin ok ok a bien nosotros lo perdemos ahora de chile usted confía maestro yo creo que sí yo creo que sí yo creo que sí nosotros lo vemos chocando maestro y cada vez que nosotros lo vemos chocando nosotros no hacemos daño no eso lo ven ustedes eso lo ven ellos no y los polis está raro si está raro no te apures que eso se soluciona con paracetamol con paracetamol de 490 miligramos 490 miligramos ay nos chocamos aquí ay ay no yo me vi desbaratado yo 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 voy a yo estoy viendo todo el mundo quieto dios mío loco hay que esperar a que venga el tren en una eh a perder yo lo estoy viendo aquí la gasolina era usted quieto maestro no 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 y a los polis el frente de nosotros ustedes trajeron ustedes trajeron a los polis para el barrio de los amarillos no pero lo estamos pensando porque porque abrimos un carro gría ahí igualito si si yo te escucho ah no me voy a dar de cabo eso yo no escucho a nadie mas no no nosotros no estamos hablando nosotros no estamos hablo por radio claro que que lo quedamos nosotros estamos en estamos en ahora mismo en el antiguo aeropuerto el loco me tiene un dolor de cabeza gente esta mareado la siri esta dando dolor de cabeza pero na tenemos tenemos dos helicotras y cuatro carros atrás la complica la vuelta para acá abajo a la que haya salida por aquí porque me la yo me metí sin saber el agua y se complicó tenemos tenemos aquí estos tigres de la otra mano alcantarilla por la pita ay 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 mi madre ay, aééééééändig a ti madre sie' va a verlo con Tiger ahora un creativo ahí se complicó se complicó se complicó se deben se complicó se komplicó nos fuimos nos fuimos nos fuimos Coño, hermano, que momento es para que ese tren venga por ahí El salado no tiene ni un día libre Dios mío, me duele la cabeza feo, eh Bendita puerta, abre, abre Creo que lo perdimos, creo que lo perdimos ¿Qué fue ella? ¿Qué usted quiere con él? ¿Qué usted quiere con él? No, vamos a hablar, queremos hablar ¿De hablar qué? ¿No podemos hablar? No podemos hablar, venga Eh, no sé si a usted le interesa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos un producto ahí que lo estamos vendiendo ¿Cuál, cuál? El producto más famoso ahora mismo en en la ciudad Espérename uno para probar El aéreo, ah, no tengo arriba, no como usted está vendiendo no tienen arriba no lo que pasa es que yo acabo de ver a ustedes por aquí entonces queríamos saberle eso a ver si ustedes le interesa ese producto a preguntar un vendedor letraño que no anda con muestra ni nada